Y esta va hasta California, especialmente para la locutora Urepecha, Aguanita, Zamora, la rejeza de amor ¡Oy, Sofichito! ¡Uy, yo, mi cita! Mienta, Zengín, imán, chases, chatíñe, inax, nitama No huziquen, titanerán, azcahuá Guanecán, bekihué, sirén, narí Guanecán, bekihué, sirén, bekihué, sirén, minita, turquén, jimbo Hoy estamos aquí el 22 de septiembre en casa de los cargueros del señor José Rodríguez y Carmen Silva Ya que hoy se van a matar las rejes que están donando la familia Uripe y la familia de Rodrigo Aquí están trayendo las rejes apenas Aquí está la gente que va a limpiar las rejes Ya todos listos aquí Aquí están los primochos A ver, primo, ¿quién es que trae la rejes? ¿Quién es que lo va a donar? Aquí estamos donando yo y mi coñado, Nicolás La familia Rodríguez y familia Torres Torres Torres, Torres 2 Un saludo para toda la gente ahí El Nicolás Rodríguez y Marcos Torres Marcos Torres que están donando la rejes Siempre andamos los dos para la gente Aquí para la familia Rodríguez Aquí hay un carguero aquí Ahí lo trajamos algo pues para Charon Para mañana, ¿verdad? Para mañana Ahí lo trajo churipos, corundas A ver, compa Algo que quiero decir No, pues aquí para todos los acompañantes Y aquí que donaron pues el becerro El señor Marcos Torres Y Nicolás Rodríguez Y para el primo también que trajo los becerros No, pues mañana ¿Cómo estamos? Y aquí no, pues mañana La gente se encuentra aquí ¿Cómo? Ternerita A ver, jalares Ah, no Órale Dale churipos Aquí el churipos que trajo Donamos unos Una res Un res Ternerita Ah, no Para ver si va a jalar No jalar, así que fijaos Ni modo, ¿verdad? Sí, cómo se va a jalar ¿Cómo que no? Bueno Aquí lo trajeron Por bueno, eh Por bueno, lo traemos Órale, pues De la ganadería Órale Sí, está bien Ándale, gracias Aquí está el primo Buenas tardes Buenas tardes Y a la gente ya se está reuniendo Vale, está Ahí lo tengo A ver, hijo Son ustedes que están trayendo la red Sí, 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 nosotros estamos donando un becerrillo aquí A tu primo, ¿verdad? Sí, para el primo ¿Qué son los cargueros? Sí, a los cargueros de este año ¿Cómo mañana? Sí, sí, para el caldo de mañana Pues ahí, para el churipo Órale Y aprovechando este momento Quiero mandar un saludo Para mi abuelo Alfredo Y para mi abuela Teresa Para mi jefa Para mi señora María Guadalupe Para mi hijo Jesús Ángel Para mi suegra Para los cuñados ¿Ya está? Órale pues Saludos Ahí están las reces Que están donando La familia Rodríguez La familia Torres Y familia Huipe No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Sale Chuy, manda salud Saludos, ma Para los agüiras Estamos aquí presentes, ¿no? Porque mañana va a ser la fiesta grande Sí Aquí en Georgia ¿Verdad? Eso, sí Unos saludos para los parientes O los paisanos Que aquí también Aquí se hace igual como en Agüira, ¿verdad? Verdad, sí, claro ¿Qué tal? Anguí Beser de Wande Kuan ¿Ya? ¿Cómo? Parangún Parpaganán yulip Parpaganán yulip Currunda ¿No? Currunda Eso Jesús mí también Currunda ngane Oh, jingun Currunda y churip Ah, no Currunda y churip Eso Bueno, pues está bien Ya ahorita pues no Ahorita se van a matar las reyes Y a limpiarlo Y para que esté listo para mañana Eso Y sale pues chuy No, ya ya Se chiqui Nomás Currunda y churip Ya Verdad Currunda y churip Así Aquí les doy muchas gracias Al señor Marcos Torres Y a mi sobrino Efraín Huipe Que están donando Los cerros para Mañana Vamos a hacer Currunda Les estoy dando Muchas gracias Muchas gracias Y que me están apoyando Mucho Les doy muchas gracias Que Dios San Mateo Los multiplique más Muchas gracias A ellos A mi tía Este Esther Rodríguez A mi tío Jesús Huipe Y a todos Los compañeros Que están aquí A los compadres Y a todos Que nos están Apoyando Les doy muchas gracias A ellos A ver prima Un saludo Que quieran mandar O algo Que quieran decir Para mis papás Para mi mamá Teresa Alfredo A mis hermanas Que están allá En Churicán Y aquí estamos Pues Son los que trajeron La res ¿Verdad? Sí Para mañana Sí Para mañana Para que también Comemos este caldo Aquí El churipo Yo voy a mandar Unos saludos Muy especiales Para los Nuevos carreros Que son Mi primo José Y su esposa Carmen Y este Otros saludos Muy especiales Para mi mamá Que se encuentra En Agüilan Ahorita Mi hermano David Mi cuñada Lupita Y mi sobrinito Jesús Ángel Y Pues saludos Por ellos Que están presentes Ahorita Que trajimos El resto Acompañando A mi hermano Efraín Y a mis compadres Marcos Torres Y Nicolás Rodríguez Y Nicolás Rodríguez Estrada Y aquí estamos Por eso Acompañándonos Es todo Gracias Acompañando todos listos aquí aquí están los primos a ver primo quién es que trae la red quién es que lo va a donar aquí estamos donando yo y mi coñado nicolás la familia familia rodríguez y familias de torres torres el nicolás rodríguez el dinero el dinero el dinero el dinero el dinero Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 es el que trajo también una red de riego está donando una red para mañana que la gente disfrute mañana un caldo así es así es con las corundas y y y y y y y y Mateo Mando saludos 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 Mando saludos Mateo 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 de los nosotros, por eso sabemos que nuestra paladrilla tendrá respuesta. For believers throughout the world and those who shepherd them, may God bless them with generous and good hearts. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all the portamines of the Evangelion with their lives, especially the mysteries and mysteries, we pray to the Lord. We pray to the Lord. For all who serve in public life, may the Holy Spirit endow them with wisdom and goodwill, especially for those in most need. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For those ensnared by thorns and weeds in life, may God clear the path. For greater fruit to grow. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the members of this faith community, may we turn to Jesus for our daily bread and listen and listen to his word. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For those who have died, may they, through God's mercy, live with him for eternity. Let us pray to the Lord. Lord, thank you, Lord. Lord, thank you for all the rest of this table, especially those who suffer from tribulations or live in land. Lord, we pray to the Lord. Lord, thank you for the Lord. Let us pray to the Lord. Lord, our sit down next to our Holy Spirit. Rezamos, Dios te salve María, y en heros de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito ante el grupo de tu niño, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros, pecadores, ahora y ahora. Por vocaciones, we pray, O God, hear our prayers, and let our God come unto you. Bless our dominios of Savannah, with many vocations to the priesthood, the admin, and the religious life. Give the man and woman you call, and the one to understand your gift, and the love to follow all the ways in the footsteps of your priestly son. Amen. Good and gracious God, we're thankful for the example of all the saints, especially St. Matthew and St. Padre Pio. Through their example, may we continue to follow you, Lord, wherever you will lead us, especially as we ask that you hear the petitions we make now before you, as we do make these prayers, through Christ our Lord. Amen. There's no operatory at this time, but there's a basket in the back when you leave Mass. At this time, we'll continue to be seated as we prepare the altar. We join together in song. It's on our program, the prayer to St. Matthew. The glory that surrounds you here, O bless you here, O bless you here, O bless you here, O bless you here. The glory that you have been here, O bless you 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 ¡Gracias! 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 Pray, brethren, that my sacrifice in yours is acceptable to God, the Almighty Father. And for the Lord's sake, the sacrifice in your hands for the praise of the Lord in his name for our faithfulness and the Holy Spirit. Receive, Lord, we pray the offerings placed on your altar in the admiration of the blessed Heal, so that as you brought with him glories, you may, through these sacred mysteries, grant to us your pardon, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. With your spirit. Lift up your hearts. With your heart to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. He is right and just. It is truly right and just. Our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, mighty and eternal God through Christ our Lord. President of the festival of San Pio, you bid your church rejoice, so too you strengthen her by the example of his holy life. Teach her by his words of preaching and keep her safe in answer to his prayers. And so, with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise. As without end, we proclaim you. Holy, 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 Lord, how the host, heaven and earth are full of your glory. Hosanna, 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 Hosanna Amén. 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 En la misma manera, cuando el Supper fue terminado, Él tomó el chalice, y le dio el chalice, le dio la bendición y le dio el chalice a sus discípulos, diciendo, «Tengo esto, todos ustedes y ustedes, para que este es el chalice de mi nombre, el nombre de la nueva y de la eternidad, que se ha dado para ustedes y para los muchos, para la forgiveness de los sins. Do esto en la memoria de mí. Amén. 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 ¿Puedes decir, por favor? At the Savior's command in form of the divine teaching, we dare to say, Our lives, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And give us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray from every evil. Preciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we will be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom of God and the glory of your Son, and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. And graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. May the peace of the Lord be with you always. Amen. Let us offer one another the sign of peace. Let us offer one another the sign of peace. Let us offer one another the sign of peace. Let us offer one another the sign of peace. Let us offer one another the sign of peace. Let us offer one another the sign of peace. Let us offer one another the sign of peace. Let us offer one another the sign of peace. Let us offer one another the sign of peace. Let us offer one another the sign of peace. Let us offer one another the sign of peace. Let us offer one another 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 sign of peace. ¡Gracias! 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 We join in song number 661, Los Indinos a Cantar, 661, Pesador de Hombres, 661, number 661. ¡Gracias! 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 ¿Cuánta pena tiene toda mi gloria? ¿Cuándo allí buscaré otro mar? ¿Cuándo necesitas mis manos? ¿Cuándo allí buscaré otro mar? ¿Cuándo allí buscaré otro mar? ¿Cuándo allí buscaré otro mar? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 for tamales, and for games and activities. If you cannot stand on your feet for a long while, the Knights of Columbus are ready to serve you. But I just ask that for those that can, let us all gather first in the parking lot, then we'll proceed together with joyful celebration and continue by honor of St. Matthew in the parish hall, followed by ribeye, tamales, and games. The Lord, and thank you all who made all this possible. For every single one of you came here today, the extra hours of the choir, the servers, the comunidade, muchas gracias por tu participación. Más despacio, Padre. The Lord be with you. Amen. May Almighty God bless you. In the name of the Padre, and of the Holy Spirit, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has ended. In peace to love, and serve the Lord. Thanks be to God. Amen. 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 ¡Gracias! 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 No me quedo ¿Tienes que irse? Tienes que irse Tienes que irse Tienes que irse Te dan la mejor chance Nada es un pueblo, joder No, esto me dio No sé, el cilindro de los 5 a los 5 Bueno, no es 5 Yo no sé ¿Cuánto huele? Bueno, este son 8 horas Entonces wird ¿ placed el traje de transporte hoortionrebio? 1 ¿Que quals mamá? ¿Que quals mamá? ¿To la過來して? ¿Qué tiene? Cuatro 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 En el centro de la ciudad de Guadalajara, y 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 ¡Suscríbete al canal!